¡Buenísimos días, lechuguitas! Son las 9 y cuarto y ya he tenido la primera reunión del día. Como todavía no tenía hambre, me he tomado el agua con limón y Super Greens y ahora, que he acabado la reunión hace nada, 10 minutos, se me ha abierto el apetito. Como dice mi amigo Arturo, el cuerpo hace clic y se despierta. Entonces es cuando tenemos que empezar a darle de comer, no antes, porque entonces le estaríamos obligando, estaríamos como forzando a la máquina, ¿no? Bueno, pues vamos a desayunar, bien, vamos a preparar un batido. Ayer no quedaban plátanos, madre de Dios, madre de Dios, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a hacer un batido como ayer, con fresas y hoy solo fresas, ¿vale? Las nueces no. Vamos a hacer fresas, un poquito de azúcar de coco, canela, como no, mis dos especias, condimentos favoritos y luego pondremos por encima avena y cacao. Y, ¿qué más? Y ya está, y luego me voy a entrenar y seguimos trabajando. Que, por cierto, he tenido una idea que creo que os va a gustar y luego os la contaré. Me lo digo a mí misma porque así me acordaré. Les chiquitos, mirad qué alegría. Antes, antes, por la mañana, como he ido muy rápido, me he tomado el agua con limón, que ni he mirado los germinados y mirad cómo están ya. Mira, mira cómo le sale el rabito. ¿Veis? Voy a sacaros uno y os lo enseño mejor. Una curiosidad que tengo, ¿estáis germinando a la vez que lo hago yo? O sea, el día que os he subido el vídeo, ¿os ponéis a hacerlo? Me gustaría saberlo para compartir, a ver si os está saliendo bien. Dejádmelo en comentarios si os está gustando y tal, si es un rollo. No sé, el otro día me escribió una chica diciéndome que ya está muy poco en casa, entonces no puede hacer tantos remojos. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Con que lo remojemos por la mañana y por la noche estará bien. Luego, tardarán un poquito más en crecer, porque claro, estarán durante el día, estarán un poco sequitos, pero bueno, no pasa nada. Os puede funcionar igualmente. Así que, bueno, me vais diciendo y vamos solucionando problemillas, ¿vale? Mira qué coletita más mona. Me encantan. ¿Verdad que hace ilusión? Ahora, con estos garbanzos que tienen ya el rabito pequeñito, los podríamos hervir y preparar cualquier plato normal que haríamos si solo los hubiésemos remojado, ¿vale? Yo los dejaría todavía el día de hoy entero antes de hervirlos, ¿vale? Hay quien se los come así, pero a mí pues no me acaba de gustar el sabor que tiene. Entonces, los voy a germinar más para luego comerlos crudos, ¿vale? Los he remojado y los he vuelto a colocar en la bolsa. Ponemos 15 fresitas lavadas en la batidora. 15 horas que queráis, ¿eh? A mí me gusta poner 15 porque, mira, estoy así. No, 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 no. Os he enseñado exactamente lo que tarda la batidora en preparar el batido. Han pasado 30 segundos y yo porque lo he tenido un poco más, pero con 20 ya estaba listo. Os lo enseño porque me estáis preguntando mucho sobre si realmente es potente y tal y de verdad no tengáis miedo porque vale mucho la pena y el precio está estupendo. Y luego informaros que solo quedan 5 lechuguitas que pueden conseguir el ebook gratis porque hayan 5 que ya lo tienen reservado. ¿Qué pasa? Que lo sepáis, lechuguitas. Servimos. Añadimos la avena con cacao. Esta avena es sin gluten porque es germinada. Está cruda, tiene vallas de goji, ya está. Calla, calla, que se me olvidaba mi otra adicción, el azúcar de coco. Ponemos un poquito. Ahora sí. ¡Niam, ñam! ¡Qué rico! Bueno, bueno, lechuguitas, os vais a reír mucho con la anécdota que os voy a contar ahora. Estaba por la calle y había una niña pequeñita que volvía del colegio y iba ella sola, igual tenía 10 o 11 años. Así, no sé, o igual menos, era así muy pequeñita, muy mona. Y iba ella con su mochilita de ruedas por delante mío. Y claro, hemos ido una detrás de la otra durante dos o tres minutos. Y al final la niña estaba ya igual, como así un poco inquieta. Y me iba mirando a ver qué hacía. Y yo, pues nada, yo caminando normal. Y al final la niña ha decidido pararse y esperar a que yo pasara por delante. Y al cabo de unos metros, pues ha seguido ella detrás mío. Y he pensado, hola, qué bien la niña, qué bien educada a sus padres que le habrán dicho. Si ves a alguna persona que te sigue mucho o que te es una amenaza o lo que sea, pues espérate y que pase de largo. Pero claro, luego he pensado, hostia, pobre niña, se habrá pensado yo que soy una amenaza, que no sé, se habrá sentido intimidada. No me había pasado nunca que hubiesen tenido miedo de mi persona. Cosas que me pasan en mi día a día, fijaros que bueno. Y ya está, el entrenamiento muy bien, muy a saco hoy. Ha sido otro monitor el que nos ha dado la clase. Hemos hecho muchos, muchos, muchos abdominales. Bueno, estoy cansadísima. Y hoy la comida va de aprovechamiento. Voy a acabarme la crema que preparé ayer, la leche suave, la leche suave, digamos. Y luego los maquis que me sobraron de ayer por la noche. Y si me quedo con hambre, pues igual le añado un poquito de ensalada, pero no creo. Bueno, y luego os cuento lo que os he dicho antes, ¿vale? Buenas tardes, lechuguitas de mi corazón. Voy a merendar, bueno, no voy, estoy merendando. Ya voy casi por la mitad del paquete de tortitas con arroz y chocolate negro. Y bueno, voy a aprovechar ya este ratito, que estoy acabando de subir el vídeo, para comentaros lo que os quería decir. Bueno, la idea es la siguiente. He pensado que, para darle un poco más de vida a mi web, ¿qué os parecería si, entre todas las lechuguitas, me decís cuál receta os gustaría que yo escribiera en la web? Para dejarla escrita, con los ingredientes, con los pasos a seguir y con las fotos, ¿vale? ¿Qué os parece la idea? Así para darle un poco más de movimiento, y porque si hay alguna receta que igual es un poco más complicada, no la acabáis de pillar bien y tal, así en el día a día de lechugueando, pues la tenéis allí escrita. Pues nada, si os parece bien la idea, pues me podéis empezar ya a escribir comentarios o mails directamente, bueno, o como queráis. Y me vais diciendo, entonces, la receta que tenga más votos, pues yo la escribiré. Y podemos empezar, pues, el mes que viene ya, porque enero ya se acaba, pues para mediados de febrero, podemos hacer, ¿no? Para la segunda semana del mes, puedo subir una receta escrita que hayáis escogido vosotras. Bueno, lechuguitas, estoy revisando vuestros comentarios. Ya he subido el vídeo de ayer, de hoy, de hoy, de ayer, y estoy viendo en los comentarios que tenéis un montón de ganas de dulce y de chocolate. Sois unas caprichosas más que yo, eh, cuidado, que ya es decir. Pues venga, tomo nota y vamos a empezar a preparar más recetas dulces, caprichosas, para merendar, sobre todo, me está diciendo, porque los batidos de la mañana yo creo que son bastante caprichosos. Aunque igual por la tarde, pues, uno un poco, un poco demasiado, ¿no? Pero, bueno, yo a veces los tomo igualmente, eh, por la tarde. Pero, venga, sí, vamos a, vamos a hacer eso. Y nada más, por hoy cerramos ya, me voy a preparar un poquito de verdurita al vapor y a descansar. Y mañana seguimos. Creo que el vídeo de hoy me ha quedado un poquito más corto, porque llevo un paro tres de días, que te estoy metiendo ahí vídeos de más de diez minutos a tope de, 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 de charlatana. Pero, bueno, como, como veo que os gusta, pues, pues yo, yo sigo largando. Que a mí no me gana nadie en hablar, eh. Buenas noches, lechuguitas. Hasta mañana.